Creo que Daniel Baca los otros días le hizo un objeto al hinchado de Oriente, ¿puede ser algo así? Sí, sí, sí. A vos te hubiesen dado 10 partidos, ¿no? A él le ha dado 3. ¿Pero qué gesto le hizo la tribuna de Oriente? Ah, dicen gesto obsceno, alguna cosa. Seguramente le gritaron, le reaccionó y, bueno, lo sancionaron. Baca no tiene que olvidarse que él jugó en Oriente y no hay que ser desagradecido. Bueno, jugó es un decir, ¿no? Era tercer arquero. Porque en Oriente no ataja a cualquiera. Vos sabés que en Oriente no ataja a cualquiera. A lo mejor lo que estaba diciendo Baca era pidiendo disculpas por su año en Oriente, que es un desastre, digamos. Por eso. ¿Viste? ¿Cómo es que ahora no lo haría eso de reflexión? Pobre Baca, ¿cómo sería si estuvieras en la cancha o no se va? No, que chame, que al campeonato pasado, el campeonato pasado le perdió el campeonato a Strong en Guavirá, con Guavirá. Ganaba, ganaba 2-0 Strong y perdieron 3-2, 3 goles de Baca. Yo dije, se retira, se retira del fútbol. Y no, pero bueno, yo creo, a Baca lo están esperando en la mutual, lo están esperando en la mutual ya.